ha llegado la actualización número 333.0 si la actualización número suagro técnicamente y esta nos va a traer tres cosas puntuales que son muy interesantes de las que vamos a hablar en este momento así que bueno lo primero que voy a decir antes de empezar a tocar esos puntos es nada lo que están aquí escuchando es un anuncio oficial en el sentido de que no nos lo han dicho nadie del niantic o pokemon company lo que sea que puedan anunciar cosas de esta manera a lo que me refiero es que si son cosas que nos hacen ver más o menos por dónde va la cosa el camino hacia futuro pero no se tomen como nada más que especulación y entretenimiento que al final es lo que termina siendo y queriendo ser así que les pongo a ustedes la tarea también de poner sus respectivas teorías y demás sobre lo que estamos viendo cómo puede llegar etcétera y recuerden además que todo lo que están por ver también podría cambiar grandemente muy poco mucho salir muy pronto o salir años después ahora tenemos número uno lo primero que tenemos es que hay todo un cambio este con el sistema de pokebolas y esto es algo raro porque número uno ya hemos hablado anteriormente de la wild ball que está puesta en el texto del código del juego de esa manera no sabemos a qué pokebola se refiere si es una poco la nueva o cual sea no existe una poco la que se llame la wild ball ya hemos tenido episodios discutiendo este tema específico en profundidad de cuál puede ser es la safari ball es la no sé que hay muchas opciones que eso puede significar puede ser un invento del todo pokemon go y que es un nuevo tipo de pokebola que sólo en pokemon go se puede tener que tengo que decir que hay gente a la que le gustaría eso fuertemente porque si es una pokebola que se va a ver así en los otros juegos en home y los demás juegos y que se vea la formita del diseño lo que sea que tenga la de go hay gente a la que le interesaría eso fuertemente porque hay gente que colecciona pokemon en ciertas pokebolas y no estoy hablando solamente de pokemon go estoy hablando del mundo real más pokemonesco más allá de pokemon este pero más allá de eso no sabemos cuál sea el rollo de ella del todo no sabemos cuál es el rollo de ella además esto viene acompañado de este menú que están viendo acá que es un cambio a cómo se hace display de las pokebolas lo que de nuevo es muy extraño y es vertical encima ya no es el menú horizontal chiquito porque para qué se necesita que haya una bandeja vertical que se abra con las pokebolas y demás esto es raro personalmente sí que lo hallo bastante sospechoso no se lo voy a negar porque a ver que se abra vertical el menú es una de dos cosas o hay tantos objetos que necesita tanto más espacio o es más útil abrirlo verticalmente para que muchos objetos se hagan display saben en este caso las pokebolas hay solamente cuatro que uno puede cargar con uno mismo que son las pokebolas las pokebolas super bowl ultra bowl y master bowl nada más las demás uno no les puede cargar realmente y las honor balls son sólo una cosa ocasional nada más igualmente que si fuese un entebol cosas por el estilo así que ahí donde quedamos en esta cosa en para qué tanto espacio hay nadie otra cosa también podría ser que esto haga display de algún menú especial y de hecho parte de lo que está dicho de lo que se encontró de código de esto es que parece que en algunas circunstancias se nos obligará a utilizar la wild ball por alguna razón oa o es una cosa de parte del defecto de la situación así que aquí hay algo sospechoso fuertemente además hay otra cosa interesante que se encontró con esto es que parece que vamos a tener algún tipo de bonus por usar porque bolas es la manera en la que lo interpretaron tengo que decir que yo no estoy seguro necesariamente qué significa eso exactamente pero esto me está empezando a sonar ya viendo todo lo que estamos viendo ahorita a que tal vez vamos a empezar a conseguir nuevos tipos de pokebolas y este bonus por usar pokebolas tal vez sea más bien un bonus de un que nos da una pokebola como tal dígase capturar pokemon de noche la ocasión es más efectiva cosas por el estilo no sé por ahora estoy obviamente ultra especulando y yéndome varios pasos más allá de lo que está puesto en el código que les quede claro pero sí que hay algo extraño y de hecho específicamente el código lo que dice es reto bonus aviso bonus de reto usar pokebolas así que qué significa exactamente no lo sé hay hay muchas variables de lo que esto puede significar ese es el problema y el menú vertical es lo más extraño de todo esto porque para qué un menú vertical si sólo hay en esa imagen habían dos poco voles por ejemplo tal vez una tercera si se pondría arriba también para qué todo ese espacio abajo curioso en fin con la actualización también llegó una cosa interesante que espero que sea la norma a partir de ahora supongo que lo van a poner en vez de veces no perdón en eivy testing este en conforme llegue la actualización para todos los demás y es que las misiones tienen la opción de mostrarnos directamente ahora el pokemon que nos van a dar vaya 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 a ver hay misiones que muchas veces nos dan solamente nos dan la opción entre conseguir es más ahí están viendo la imagen esta imagen nos muestra un bullpix esa misión de los potenciales climáticos siempre es poliwag y bullpix si no me equivoco y a veces le agregan otras cosas pues saber exactamente que me ganaron un maldito bullpix sino un poliwag y digamos que quiero ya poliwag increíble 10 de 10 y cuando hay misiones de eventos especiales cosas por el estilo que nos dan el chance de tener algún pokemon nuevo pues de pro como tandemos por ejemplo relativamente recientemente tuvimos el chance pero algunos podrían no ser tandemos entre otras situaciones entiende la idea esto es bastante sólido esto me gusta así que espero que eso sea la norma y a partir de ahora porque esto va a hacer que sea mucho más es una muy buena actualización de lo que se llama calidad de vida en general digamos este tipo de este tipo de funciones estoy seguro que lo van a poner en testeo se los digo una vez porque como está en el código se ve que hay es una opción que pueden activar o desactivar que se muestre que es lo que le van a dar a uno porque obviamente el juego sabe que es lo que le van a dar a uno si ustedes no crean que es una cosa que hasta que ustedes le dan el cheque a la misión es que el juego no el juego sabe que desde que le van a dar ustedes del segundo el que no sabe es usted porque no ha completado la misión nada más pero mi punto con esto es que esto lo van a poner en testeo de fijo porque hasta cierto punto puede dar algún grado de impacto de que tanto le guste a la gente o no saber y ustedes dirán pero si a todo el mundo le va a gustar saber que es lo que le van a dar directamente estoy de acuerdo pero el no saber también produce querer seguir buscando y eso es una cosa que puede afectar el gameplay en general y el loop de gameplay que el juego tiene y el no saber que me van a dar entonces voy buscando tres de una vez voy haciendo las tres y voy a hacer en cambio si ya yo he conseguido una y sé que el premio es lo que estoy buscando voy a seguir buscando exacto puede haber cambios de comportamiento de buenas personas por lo que estoy seguro que van a testear esto antes de ponerlo para todos pero bueno hay que ver hay que ver en general lo hallo como algo decentemente bueno y obviamente que si mejoran la calidad de los premios de las misiones tal vez sea una cosa que al mismo tiempo sabe que una cosa paralela dos esfuerzos paralelos exactamente ahora hay una última cosa que es la más grande de todas y es que yo hace unos días les dije que agregaron a blasto y gigamax y especulamos un poco sobre cómo podrían hacer con el movimiento este giga cañonazo se llama y que podría significar cómo podrían funcionar en términos de batallas de batallas max en general este y la especulación mucha gente está directamente como no no creo es muy pronto para un giga max y yo los comprendo digo acaba de salir la función literalmente pero curiosamente en el código del juego empezaron a agregar todos los textos de las de las batallas giga max además el tutorial de las batallas giga max además todos los avisos de las batallas giga max porque esto de nuevo hay cosas que a veces se hacen para ir preparándolas y que queden listas y que estén ahí bien puestas y resueltas y cuando se quiere activar se activa y ya y eso está bien pero el timing es raro y además que el timing también es raro por el hecho que se agregó ya un giga max en el código del juego y ahora están haciendo todo lo que respalda que ese giga max pueda llegar a aparecer en una incursión en una batalla giga max no sé aquí hay algo raro además que han estado modificando valores de las cosas de las de las batallas también lo que de nuevo acá algo raro es muy posible que tal vez tengamos una sorpresa giga max no sé si el primero de octubre lo digo porque se sabe que el primero de octubre hay una batalla un pokemon que va a estar en los nodos energéticos que no sabemos quién es que no se ha anunciado que sorpresa pero será que nos tiran algo como esto así tan en la cara de sorpresa un blasto y giga max para de la nada qué piensan ustedes respecto a eso no sé en sí obviamente yo no espero que los llegamos van a estar saliendo a lo loco no esperen eso para nada pero siento que la función está debutando en esta temporada podría ver que dentro de esta temporada algún giga max salga sang y que nos dé como el boom inicial del primer giga max y el segundo giga max llega hasta un mes o lo que sea después con el wild area y hasta el año que sigue tengamos algún otro giga max otros 23 alrededor del año por ejemplo cosas por el estilo no esperen que sean lo que lo saquen a lo loco porque no son infinitos no pueden simplemente tirarlos y ya pero podría ver que ya que es el boom inicial pues quieran hacerlo y todo apunta que en algún punto no muy lejano en el próximo mes probablemente tengamos un giga max en algún momento pero quién será es la pregunta porque igual pueden agregar otro y usar todo lo que están poniendo aquí y preparando aquí para que funcione pero ahora me lo tengo que decir con la actualización en este momento no hay ninguna otra cosa hiper destacable las típicas modificaciones pequeñas y correcciones de bugs y cosas por el estilo obviamente también están ahí toman en cuenta y reitero todo lo que acaban de escuchar es esta especulación basada en el data mining hay que ver hasta que se anuncie ya oficialmente y aparezca oficialmente en el juego o lo que sea para ver hacia dónde va esto pero qué piensan ustedes nos busquense para más y nos vemos en el próximo episodio bye bye i got nothing more to lose cover your eyes this one's for you they say you have to bye y